A través del robot Lied, Unimagdalena graduó a 13 médicos. Con la distancia que nos impone la situación, pero también con el compromiso y la disposición de hacerle sentirlo cerca. Las circunstancias inéditas requieren acciones inéditas. Es así que la Universidad del Magdalena se convirtió en la primera universidad en Colombia que realiza una ceremonia de grados virtual con la participación de un robot. Lied, el androide de Unimagdalena, representó a los 13 jóvenes que recibieron sus títulos como médicos. Lied hoy los está representando a todos y cada uno de ustedes, pero lo que sí tenemos es que esa imagen de ese robot humanoide es exactamente lo que no debería ser un profesional nuestro ni un profesional de la salud. Necesitamos que los robots sigan siendo robots, pero que nuestros médicos sean cada vez más humanos. Necesitamos que nuestros médicos, nuestras enfermeras que salgan de esta institución se destaquen por ese profundo sentido humanista, ético, por su gran rigor profesional, pero sobre todo por entender que la salud de las personas va más allá del diagnóstico, del tratamiento de los síntomas y requiere una dimensión y una valoración integral. Lo más emotivo de esta innovadora experiencia es ver la satisfacción de los profesionales de la medicina al recibir su título. ¿Jura usted solemnemente practicar su profesión con honradez, trabajar para generar valor social en la región y el país y dejar siempre en lo más alto el nombre de la Universidad del Magdalena? Sí, juro. Sí, juro. Lo que les permite poner sus conocimientos al servicio de una sociedad que nunca lo ha necesitado tanto como en este momento de crisis mundial. Nos llegó nuestro gran día, el día que parecía tan lejano, nuestra graduación. Tal vez no en las condiciones esperadas, pero en un intento de que sean las mejores, demostrándonos de que en tiempos difíciles también hay momentos de luz, gozo y regocijo, como muestra de que Dios nos ama y siempre busca lo mejor para nosotros. Como ha sido el común denominador desde el momento en que fue declarada la pandemia a causa del COVID-19, esta Casa de Estudios Superiores sigue dando muestras de ser una universidad incluyente e innovadora, que se ha preocupado por reiterar el apoyo incondicional a sus estudiantes, la razón de ser de la institución. Nosotros a todos nuestros internos con recursos de la universidad les hemos hecho llegar a todas las partes del país donde están las herramientas de protección, porque nos delería muchísimo que un graduado nuestro falleciera por estar intentando salvar la vida a otros poniendo en riesgo la suya propia. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.